Bueno, estamos aquí en la Academia Internacional Quijotelal, la mejor del mundo, sin duda, la mejor del mundo mundial. Aquí está Jennifer, su directora, y Toñi, la directora, juntas, porque esta es la todo del todo del todo. Os recordamos que estamos dando clases de inglés presenciales, online, la mejor academia, escuela internacional del mundo. Así lo que reditan todas estas medallas que tienen aquí, cuadros, diplomas y todo lo demás. Estáis tardando, si todavía no estáis apuntados, en la calle Rosario número 29, en Albacete, en el centro de Albacete, Escuela Internacional Quijotelal. Ahí tenéis nuestro Instagram, el Facebook y todo lo demás. Pedir información sin compromiso. Unos profesores nativos, unos profesores y profesoras extraordinarios, con un nivel impresionante, pero no lo digo yo. Venid, por favor, y lo comprobáis. Las clases preparadas con lo último de lo último de todo, unas clases cómodas, con muchísima luz, como veis. Y bueno, el sitio es increíble. Ya digo, muy cómodo, muy limpio, muy bien atendido y extraordinario. Quijotelal Internacional, la mejor escuela de idiomas de Albacete, sin duda, y de Castilla-La Mancha. Venid a pedir información sin compromiso. Pero yo sé que si venís a pedir información, os quedaréis otro aula, como veis. Cada aula tiene un color y tiene un nombre. Todo, 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 para la comodidad y el estar a gustito, que digo yo siempre, de todos los alumnos que vienen a esta Academia, Escuela Internacional Quijotelal, que goza de una fama impresionante y que están a tope siempre, pero siempre hay un hueco para poder apuntarse. Es el inglés importantísimo, el inglés importantísimo en nuestra sociedad en la que vivimos ahora, para niños, para mayores, presencial, online. Es que lo tienen absolutamente todo en la calle Rosario, número 29, en Albacete. Venid a pedir información sin compromiso. Y yo sé que os quedaréis, porque es algo impresionante. Bueno. Jennifer, dinos algo para todas las personas que están viendo. Es que los idiomas siempre vienen bien. Cuanto bueno os haga el inglés. Así que veniros. Exactamente. ¿Qué pasa, Isi? ¿Qué pasa, Toña? Dile a las personas por qué tienen que venir aquí a esta temporada. Vamos a ver, porque tienen que venir, porque como dice Jenny, los idiomas son imprescindibles hoy en día. Y aparte, si te lo están con calidad y con nuestra metodología, que es única, pues mejor que mejor, ¿no? Pues ya sabéis. Nos atención al público, que es que es lo mejor del mundo. Os vais a sentir como en casa, así que, o sea, esperamos. Eso sobre todo, ¿son de la familia? Eso es importantísimo. Pues dicho queda, ya lo sabéis. Escuela Internacional Quijote Land, en la calle Rosario, número 29, en Albacete. Clases presenciales online para niños, para mayores, para venos mayores, para todo el mundo. El inglés es algo muy importante y necesario en esta sociedad en la que vivimos ahora. Os esperamos a todos aquí, en Escuela Internacional Quijote Land. Buenos días, buen día para todos. ¡Feliz fin de... ¡Feliz fin de... Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.